En las últimas horas la policía capturó a tres sujetos señalados por las autoridades de terroristas por intimidación al sector comercial en los municipios de La Partada, Ayapel y Planeta Rica. Ha sido una estrategia que ha contado ya con muy buenos resultados. Tenemos en este momento tres capturados en los municipios de Montelíbano y Planeta Rica. Además de los resultados que informamos ayer, tres capturados por terrorismo. Estas personas se encontraban intimidando al sector comercial especialmente para presionarlos a cerrar el sector comercial. Seguimos en esa lucha en el marco de esta maratón y en el marco también del Plan Corazón Verde. El subcomandante operativo de la Policía Nacional, Coronel Javier Martín Gámez, manifestó que en el desarrollo de la maratón Plan Seguridad se capturaron 50 personas por diferentes delitos, 112 vehículos inmovilizados por varias causas, motos y varios gramos de marihuana fueron incautados. Además, se logró la incautación de varias armas de juego, entre otras. Igualmente, pues hemos tenido otros importantes resultados, como ha sido la captura ya de 50 personas por diferentes delitos. Tenemos 112 vehículos que han sido objetos de algún tipo de procedimiento por la policía, como recuperaciones. Señaló el oficial que por culpa de fuerzas oscuras han sufrido afectaciones los municipios de la subregión del San Jorge en el departamento de Córdoba. La subregión de San Jorge en este momento tenemos afectado el comercio, especialmente en los municipios de Ayapel, La Apartada, Uré, Puerto Libertador. Uré y Puerto Libertador ayer en 9 de la tarde, desafortunadamente, también cerraron el comercio por algunas amenazas de los integrantes de la banda criminal, los urabeños. Y también lo pretendieron hacer en Montelíbano. Afortunadamente, pues una oportuna reacción de la policía en coordinación con la alcaldía se han desarrollado algunas actividades que han permitido que en el día de hoy en Montelíbano el comercio esté en su gran mayoría abierto hasta el momento. Gracias.